Os vamos a contar cómo descongelar el atún que viene a 60 grados, bajo cero, y lo vamos a hacer de una manera para que mantenga todas sus cualidades. Simplemente vamos a sacar el sakú. Mirad qué corte tan impresionante, tan limpito, que está perfectamente pensado para hacer sashimi, el iris, un corte muy 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 noble. Y lo que vamos a hacer es poner papel de cocina y lo vamos a envolver y a meter en la nevera. Así va disfrutando un poco su jugo y lo vamos a tener listo en 12 horas. Pasadas 12 horas sacamos el sakú de atún de la nevera. Ya está descongelado. ¿Estás descongelado? Mirad qué color tan apetecible. Es el secreto de esa ultracongelación a menos 60 grados. Estad atentos porque estos días vamos a hacer una receta riquísima con este sakú. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!